Bueno, seguimos acá y tenemos un visitante Bueno, así mucho no se lo reconoce, vamos a mostrarlo medio de costado Se trata de Joe Frank el Ninja, ¿cómo estás? ¿Cómo estás Rafa? ¿Todo bien? Bien, 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 acá siempre viendo y veo que estás acompañando, me decías, también una sorpresa Sí, estamos acompañando una sorpresa, bueno, vinimos allá de La Plata Bueno, decidimos acompañar un amigo, compañero de lucha y bueno, un hermano Así que bueno, hay que acompañarlo, cuando se puede acompañar Bueno, bárbaro, y aprovecho la oportunidad para preguntarte sobre Argentina Selection Wrestling Exactamente, sí, decime, ¿qué querías hacer? No, ¿cómo está funcionando el proyecto? El proyecto se viene bien ¿Está caminando? Está caminando, hubo unos entretiempos con cuestiones de entrenamiento Por diferencias en horario del club O sea, bueno, hubo una pequeña diferencia en los horarios para entrenar, digamos Entonces bueno, se tiene que entrenar a la mañana, media mañana Entonces bueno, no había lugar por el momento, así que bueno Quedamos un poco estancados en los horarios para entrenar Pero bueno, vamos a dar una sorpresa Dentro de poquito ya tenemos un club también O sea, donde vamos a ir Y agradecemos siempre Sí, algo está moviendo el otro día Sí, estamos tratando de ver, también esperar que lo terminen de hacer Así que bueno, un club nuevo O sea, un polideportivo nuevo Ah, muy interesante Sí, sí, un polideportivo grande Así que bueno, estamos esperando que nos den el visto bueno Y bueno, ya estamos ahí Bueno, entonces podemos esperar que se incorporen al panorama argentino Durante este año Y mirá, sí, este año sí, ya estamos Igual tenemos programado también un show Para que hace rato estamos a decisión de la municipalidad de Ensenada Que ya le habíamos ofrecido un show Y bueno, ellos somos de responder Colaboraron con nosotros en algunas cosas Entonces bueno, en regadía de eso Le vamos a dar un show a la ciudad de Ensenada Y bueno, aparentemente van a venir más con el tiempo Pero lo vamos llevando despacio No queremos apurar, no queremos hacer las cosas bien Y prolijan, digamos Bueno, bueno, te agradecemos mucho estas palabras Y quedamos a la espera de poder verlo Bueno, 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 muchas gracias Saludos a todos y gracias por el acompañamiento Bueno, y aguante la lucha libre y más Argentina Bárbaro